¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ok, el día de hoy vamos a presentarles el documento que es el instructivo de postulación para el QSM 7, porque quiero ser maestro número 7. Este instructivo es muy, pero muy importante que ustedes ya lo manejen. Aquí les voy a demostrar cuáles son todos los pasos que ustedes deben realizar para la postulación. Hacer una postulación exitosa y de acuerdo a tu necesidad. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo lo deben hacer? Pero sobre todo, esta información es muy importante que ustedes la compartan con todos sus compañeros. ¿Para qué? Para que todos lo podamos dominar y sea una herramienta muy útil y sepamos cuáles son esos pasos que tenemos que realizar para hacer una mejor postulación de las cinco opciones que nos está presentando la plataforma. Muy bien. Entonces, con esta pequeña introducción les voy a compartir el documento. Es un documento de seis páginas. Aquí está. Instructivo de postulación. Quiero ser maestro 7. Le vamos a hacer el paso, paso a paso. Dice, el presente instructivo tiene como objeto mostrar al usuario el manejo del sistema y los pasos a seguir para poder aplicar el proceso de postulación dentro del proceso del concurso. Quiero ser maestro 7. Primero, uno. Para ingresar al módulo quiero ser maestro debe abrir un navegador de internet. Se recomienda utilizar el Mozilla. Normalmente la plataforma del Minidux siempre la recomiendan en el Mozilla. El mismo debe estar disponible en su computador, no en su teléfono. Miren que me dicen en su computador. En la barra de direcciones ingrese al siguiente enlace. Aquí lo tenemos el enlace. Vean. Aquí este enlace. Y el paso número tres. A continuación, el sistema mostrará la pantalla inicial del módulo de mérito y oposición para el proceso QSM7 en donde se verá dar clic en el botón ingresar. Miren, aquí está el demo y aquí en ingresar ustedes le van a dar clic. Una vez que dan ese paso, que es muy sencillo, el aspirante debe ingresar su usuario y contraseña, el mismo que utilizó en el proceso de inscripción. El mismo. Espero que lo hayan anotado y lo tengan bien presente. Una vez que el usuario ingrese al sistema, se desplegará el menú principal con los diferentes procesos en los que el sustentante ha participado. Ahora aquí pongan mucha atención. Dentro del menú principal del aspirante, en donde postulación. Postulación, porque eso es lo que van ustedes a realizar. El sistema desplegará los datos personales del aspirante y para continuar, deberá seleccionar el concurso, obviamente, QSM7. Vean, aquí, aquí. Ahí está la flechita. Concurso QSM7. Al seleccionar el QSM7, el sistema desplegará el puntaje de méritos que obtuvo al momento de la inscripción y oposición, compuesta por la nota de evaluación principal y la equivalencia de la nota de conocimiento específico sobre 40 puntos. Sin contar, obviamente, las bonificaciones, que es este recuadro que lo tenemos aquí. Ahí le va a desplegar todas sus calificaciones. Obviamente, ustedes ya deben saber cuáles son sus calificaciones, pero el sistema se los va a recordar. Aquí hay una nota importante. En el caso de que el aspirante haya presentado la solicitud para acceder a los dispuestos en la disposición general décima de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, o LOI, el sistema le presentará el estado de la validación. Los que hicieron todo el proceso, recuerden, ¿no? En la misma pantalla, el sistema le presentará criterio de búsqueda, las cuales debe ingresar según su interés. Aquí es donde ya viene realmente lo que es la postulación. Para lo cual deberá seleccionar provincia, cantón, parroquia, y deberá dar clic en el botón buscar instituciones para postular. Noten aquí, ¿no? Aquí le va a dar todas las indicaciones por provincias, por cantones, y barroquias. Y aquí le hacen clic, ¿no? Para que ustedes vayan a ir postulando y, de acuerdo a su necesidad de ubicación geográfica, vayan escogiendo. Otra nota. El Ministerio de Educación, con el fin de garantizar el debido proceso de la selección de postulaciones de los aspirantes en el sistema educativo público, incluirá al despliegue aleatoriamente, de una manera aleatoria, de mensajes relacionados con los vacantes que podrían ser de interés para los aspirantes, sin influir en los resultados finales de la postulación. Eso es importante, ¿no? El proceso debe ser transparente. El sistema mostrará al aspirante las instituciones educativas en las que existen vacantes a nivel nacional. Pongan atención, a nivel nacional, no solamente a nivel local, ¿no? A nivel nacional. Local significa que puede ser en su cantono, sino a nivel nacional. Según la especialidad y según la selección antes realizada. Para seleccionar una vacante debe dar clic y recuadre la columna postular, postular de acuerdo, postular es la que está al lado, ¿no? De acuerdo con su criterio de preferencia hasta completar el máximo de cinco postulaciones, como ya les había comunicado. ¿Sí? Y aquí es donde ya se les despliega esta pantallita, ¿no? Aquí es importante. Vacantes existentes en la institución educativa. Recuerden que puede haber una sola vacante, pueden dos, tres, a veces hasta cuatro vacantes, puede que el sistema le arroje. Ese es el número de las vacantes. Luego aquí dice que la información del número de postulaciones realizada a la vacante. Es decir que de pronto ya hay un docente que está postulando también para ese puesto, ¿ya? O puede que si sale cero, cero postulando, puede que haya dos, tres, cuatro, cinco. De acuerdo a tu puntaje, tú ya tienes que ir seleccionando. En esta institución hay un solo postulante y mi posibilidad son mayores. De acuerdo a mi puntaje, también postulo ahí, ¿sí? Es decir que tienes que ir seleccionando bien bonito de acuerdo a tu especialidad, tu criterio o tu perfil. ¿Sí? Y aquí dice, para seleccionar, una vez que tú ya quieras seleccionar esta institución, le digo, que haces dar clic aquí, en este recuadro. Y obviamente aquí es el idioma o el ancestral, ¿no? Que cada uno de ustedes si lo dominan, lo podrían, ya podrían, de pronto si no lo dominan, ¿para qué postularse, no? Nota, para seleccionar a otras vacantes, era realizar el mismo proceso, lo que le hice desde el principio, ¿no? La provincia, el cantón, todos esos datos, ya seleccionaste una, ahora vas con la segunda opción, la tercera, hasta llegar a las cinco posibilidades. Ya, ahí como te lo explican, ¿no? Nuevamente, provincia, cantón y parroquia, hasta completar las cinco vacantes. El décimo paso, una vez que el aspirante hay seleccionado a los vacantes en las que desee postular, éstas se los dejarán en la pantalla inferior en el orden que fueron seleccionadas. Recuerden, todo va en, de acuerdo a su prioridad. Si el aspirante desea reorganizarla, deberá señalar la vacante con las fechas que se encuentran en el posterior y el girar, ubicar la vacante de acuerdo con su criterio de prioridad. Si usted dice, bueno, está uno, la quiero poner acá en la dos, la vas a ir ubicando así como hacemos en Excel, ¿no? Ajá, y con las cinco. Ya tú tienes la primera, que sea la tercera, porque, no sé, algo viste, algo, por tu intuición, decidiste cambiarla, perfecto, lo puedes, te da esa posibilidad también el sistema. Y aquí dice, guardar las postulaciones. Ahí. Una vez que está ahí, guardar las postulaciones, si el aspirante desea eliminar una vacante seleccionada, deberá dar clic en el ícono, ¿sí? Es muy fácil y clarito, vayan anotando todos los pasos, ¿no? Una vez que el aspirante haya seleccionado las vacantes en las que desee postular, deberá dar clic en guardar la postulación. Importante esto. Muchos compañeros de procesos anteriores no guardan las postulaciones y creen que ahí el sistema automáticamente les va a mandar la información y no es así. Así que guarden la postulación. El sistema mostrará una pantalla informativa en la que podrá visualizar las instituciones educativas en la que va a postular y la priorización de esta. Se les recuerda que si la postulación es aceptada, no se podrá modificar después de esta acción. Recuerden que hay un proceso entre el cinco y el seis que ustedes puedan hacer cualquier tipo de modificación. Y algo así les va a salir, ¿no? Estimado, su selección y priorización ha sido la siguiente. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí nuevamente les pregunta, ¿está seguro de guardar la postulación? Sí o no. ¿Aceptar? Bueno, aceptar. Una vez aceptada la postulación, el sistema indicará que la postulación fue guardada, exitosamente. Miren. Y el aspirante deberá descargar e imprimir. No se olviden de imprimir el acta de postulación como constancia de la finalización del proceso y el documento encontrará la postulación con la siguiente información. Prioridad, el AMI, la institución educativa, zona provincia y dirección de la institución educativa. Toda la información se la dan, se la brindan completa, ¿no? Y este es el acta de registro de postulación, algo muy parecido. El aspirante del proceso del concurso en mérito y obsesión, quiero ser maestro siete. Así les va a salir. Bien, miren. Un proceso fácil, no tiene mayores inconvenientes, como habrán dado, se habrán dado cuenta, habrán notado, que el proceso cuenta de pasos muy sencillos, sencillos. Solamente tienes que ir direccionando de la mejor manera. Aquí la situación es en la que ustedes deban postularse. En la selección de las postulaciones, le pongan en consideración si están en la transitoria. Es importante la transitoria porque ellos van a tener prioridad. En casa hay un empate. Si tú ya estás en la transitoria, obviamente vas a ser el ganador, aunque tengas el puntaje mínimo, ¿de acuerdo? ¿Cómo regresan los reglamentos? La cuestión es que sí hayas postulado a esta opción. Muy bien, compañeros, ahí les doy todos los pasos, todas las indicaciones. Compartan el video a otros compañeros para que las dudas se despeguen y ustedes vayan haciendo el proceso de principio a fin. Hasta guardar la información e imprimirla, donde ya tenga todos los datos en orden de prioridad que ustedes hayan seleccionado. Recuerden que si en el proceso ustedes ya han guardado todo, entre el 5 y el 6, ustedes nuevamente podrán editar en caso. Se arrepientan alguna de las postulaciones. Muy bien, entonces hasta ahí les he demostrado cuál es el proceso. Espero que sigan todas las instrucciones y si tienen alguna pregunta, con gusto les responderé en el chat del video. Muy bien, espero y les deseo muchísimo éxito. Recuerden que estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Chao.